Nos encontramos aquí en la comuna Simón Bolívar de la parroquia 23 de enero, en el pleno centro de Caracas, apostando a nuestras comunas. El día de hoy, pues, el Ministerio de Agricultura Urbana, a través del plan Producir en Concreto, que viene concatenado al programa de recuperación, prosperidad y crecimiento económico, pues, está financiando a esta comuna organizada. Entonces estamos incorporando varias unidades productivas a este plan en el 23 de enero, que vienen trabajando desde hace muchos años, pero también estamos incorporando a las escuelas, estamos incorporando a la juventud en formación permanente con nuestro productor, con nuestros maestros pueblos de las comunas. Estamos financiando en este momento 650 plántulas de pimientos. Eso equivale, pues, y va a tener un rendimiento de 950 mil kilogramos, que va a ayudar y apoyar todo lo que es el abastecimiento de nuestras hallacas victoriosas, que vienen ya para diciembre, de nuestra comuna. Este pueblo, que unido con el gobierno bolivariano, está haciendo lo que parecía imposible, que en las ciudades, en los espacios de concreto, estemos produciendo vida, alimento. Y como lo decía nuestra hermana ministra Mayerly, nosotros vamos a esperar la Navidad con pimentones, con pimientos, con cebollín, con producción hecha en esta tierra, por nuestro pueblo, con la fe, con la esperanza más viva que nunca, de que Venezuela es ejemplo e inspiración para el mundo. Recuerda, oye, la historia lo habrá de ser.